Este desafío que uno asume, yo creo que es parte de lo que a uno le gusta hacer, que es política, de devolver un poco también a la política de todo lo que uno se ha formado y que puede dar en términos políticos. Y bueno, un proyecto político fogoneado por compañeros, por mucha militancia, que a uno lo va empujando para asumir este tipo de responsabilidad, que no hace más que formar parte de un proyecto político que indudablemente va a conformar la unidad que nos va a permitir gobernar la provincia de Santa Fe en las próximas elecciones y que le va a dar a la sociedad tantas respuestas que hoy por hoy requieren. Yo creo que el Frente Progresista es una gestión, va a cumplir 12 años que ya está totalmente agotada. La demagogia del Frente Progresista yo creo que ya no tiene más nada que ofrecer, que la sociedad ya no espera mucho más de ellos porque, a ver, la inseguridad, el narcotráfico, la falta de obras, como te decía, la demagogia, son promesas sobre promesas, pero los años fueron pasando y la realidad social de nuestra provincia se fue agravando. Yo creo que hay que escuchar a la gente, la gente, las cámaras, son los que, viste que uno no tiene que saber de todo, pero sí tiene que tener la cabeza abierta para escuchar a los que saben. Hoy por hoy el tema laboral, el tema de las pymes, es uno de los grandes desafíos, es una de las grandes problemáticas que tenemos. Yo lo decía recién, a mí me ha tocado cuando fui presidente comunal y uno ha sido políticamente incorrecto, se lo puso en la espalda y fue exitoso. Pero muchas veces el político especula a ver qué le conviene y qué no le conviene. La sociedad lo que necesita son políticos que no especulen tanto y que se metan de lleno en los problemas y que los cuiden y que le den la respuesta. Me parece que lo que hay que ser serio, trabajar, cuidar a la gente, porque para eso a uno lo eligen y esa es la mirada que tiene el peronismo. Más allá de mi postulación, cualquier compañero que tenga que asumir responsabilidad indudablemente va a estar preparado para dar la respuesta que la sociedad necesita. Se tratará de recorrer, lógicamente vos remarcabas esto, escuchar a la gente, ¿será eso lo que propones en esta campaña? Sí, la verdad que una campaña de estas características generalmente cuesta mucho dinero. Yo tengo mucha experiencia pero no tengo dinero. Lo que yo quiero que sepa la sociedad, los vecinos, los pueblos, yo necesito el acompañamiento del compañero, el militante y del vecino que me cuente las cosas que pasan. En mi campaña no va a encontrar grandes carteles, es más, casi no va a encontrar carteles, pero sí va a encontrar al de verdad caminando e interiorizándose de las cosas. Entonces, la verdad que para tener mucho dinero muchas veces hay que hablar con sectores que uno no quiere hablar. Entonces yo prefiero volcar toda mi experiencia y tener la libertad para poder trabajar esta campaña tranquilo, pero necesito indudablemente del acompañamiento de cada vecino, de cada pueblo, de cada ciudad para poder hacer lo que uno quiere hacer, que es política de la buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!